Bienvenido a las informaciones. Los precios del gas propano se mantienen, según el Ministerio de Economía, mientras no se oficialice la entrada en vigencia del Plan Integral y de Ordenamiento y Transparencia del Gas Licuado, no puede incrementarse el valor establecido. El director de Regulación de Hidrocarburos y Minas, Carlos Aquirino Duarte, informó que mientras no se anuncia oficialmente la entrada en vigencia del Plan Integral de Ordenamiento y Transparencia del Gas Licuado de Petróleo, no se puede incrementar los precios establecidos por la ley. Mientras tanto y en cuanto el señor Ministro de Economía y esta dirección no demos oficialmente el... dar a conocer cómo va a funcionar este sistema, los precios que están en el mercado son de 2 dólares 0.5 para el tambito de 10 libras, 4 dólares 10 para el tambito de 20 libras, 5 dólares 10 para el cilindro de 25 libras, que es el de uso más, el consumo más generalizado, y 7 dólares 15 para el de 30 libras. Duarte también explicó que Economía está trabajando en un diseño de ordenamiento y transparencia del mercado de gas licuado de petróleo. Este es un estudio que se está haciendo a profundidad precisamente para establecer orden en el mercado y los precios justos que los consumidores del gas licuado de petróleo tienen que pagar en este mercado. Asimismo hizo un llamado a la población a denunciar los casos de incremento al teléfono 2247 5878. Panorama, Ivón Alvallero.